para seguir trabajando de manera coordinada y que todos los trabajos que se realicen también se busque siempre mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a Acapulco. Estoy segura que cada uno de nosotros pondremos nuestro mayor esfuerzo, procurando un correcto análisis, discusión y en su caso aprobación de los temas que nos turnen en el cabildo. ...del Estado Libre y Soberano de Guerrero. En consecuencia, le solicito a la regidora... ...en el orden del día, por lo que ruego a los integrantes de esta comisión... ...del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, así como para efectos de realizar... ...Saudi y Sui, Mendoza, Victoriano... ...los pormenores de la convocatoria que les fue reenviada en tiempo... ...de Acapulco de Juárez, siendo las... ...en la convocatoria respectiva enviada en tiempo y forma a cada uno de los integrantes de esta comisión. ...verónica Aguirre Granda. ¿Protestan cumplirlas? Sí, protestan. Si lo hicieran así, que el juez... ... ... Gracias.